...en finas como la crema estrella de la suelta, que va y luego se volverá y quedaré, ya no disfrutaré, ya está más estrella de los lugares. ¡Más un montón de mil! ¡Más un montón de mil! Y de eso se trata de volar, de volar, de fumir, de volar, de volar, de volar. Vida lleva tus alas, habrá muchos que intentar cortarlas, tu deber es hacerlas callar, cortar a sus gargantas que las amarras no puedan sujetar, tu espíritu en libre no lo hagas junto a mí, hágalo junto a quien tú creas, si me duele pasará, como todo en la vida, un laberinto en la ira, a un principio sin cabida, el pasear por fin heridas sanarán, no hay nada entre espadas, los textos, sexo y guitarras alzarán el canto, más profundo en corazones con espanto, soy el muchacho sin manto que de pendejo lo vio, jamás creí que crecerías y en fin nunca pasó, sigo soñando despertar entre tus brazos, sigo soñando aferrarme a ti y a tus labios, pero que más da, si la cosa era sencilla, si no me jamás lo guías, aún así tus ojos brillan, aún así tu gantumillas a este pobre perdedor, que perdió en el amor, más ganó en el rencor, me senté frente a una foto, vi el reflejo de los sabios hablando de espejos rotos, mi pupila se cegaba, mi llanto apaciguaba, el sabor se hacía nada, la espuma me ahogaba, y tus besos, tus besos ya no estaban. Existen dos personas en el mundo, los que tienen sentimientos, que disfrutan lo profundo, los que tienen pensamientos, que destrozan todo el mundo, soy la aleación perfecta entre la nada y el todo, soy el verso que conecta tus genes con tu bodo, soy pasión de bogos, soy poesía para locos, soy tan tranquilo que comparan con retratos, yo escribiendo un relato y si me mato, solo fue por verte tantas veces, desearte tantos meses, arrepentirse, pa' que vos solo finge que te hiciste, que lo diste todo, porque sé que de algún modo junto a ti no debo estar, que a pesar de tantos años aún contigo, quiero volver a un costado del closet, hay abrigos por encima de la gente, igual es que pase por mis amigos, solo, solo, sin nadie que me acompañe, solo, solo, sin nadie que me acompañe, viviré al fin del arco iris, bañaré este hueco sucio, a ver si cubierto de oro me veo menos resista, bandido está cagando de encima, mudo, ciego, sordinecio, mudo, ciego, sordinecio, no hay nada, papele llenos de tristas, serán caminos y espadas, papele llenos de tristas, serán caminos y espadas, tenlo claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!